Si lo hubiera pensado antes, ahora no sería emperador ni estaría viviendo en el año 3000. Es como la fábula del saltamontes y el pulpo. El saltamontes se pasó todo el año enterrando bellotas para el invierno, mientras el pulpo abrazaba a su novia y veía la tele. Pero llegó el invierno, el saltamontes murió, y el pulpo se comió todas las bellotas y se compró un deportivo. ¿Te has percatado de la cosa? Yo me rindo.